¡Salud Carnaval! ¿Qué traes hasta el tablado? Cada mundo imaginado Y despierto nos hace soñar El Carnaval ya empezó en Televisión Nacional Murga Joven en los barrios, Murga Joven en el Teatro Verano Y las pruebas de admisión del concurso que se viene para febrero Todo eso va a estar los domingos a las 20 y 30 horas en Salud Carnaval Cuarta temporada en Televisión Nacional